No hagas esto esto es mentira esto es perdida de tiempo, lo primero que te dijo ese video es que te vayas con silla de ruedas a este lugar. Y pongas robux. Y después pongas un ferrari y pones 55 de velocidad. Y te vayas a este lugar y pases por aquí. Y pongas cualquier robux que quieras. Y te dice que te salgas de Brokhaven. Y te vayas a ver tus robux. Y mira que es mentira, suscríbete para más vídeos de Roblox.